y vamos a hablar un poco de la tradición oral entonces en esta tradición oral nosotros encontramos primero lo que son los decretos los decretos que son es una palabra de dios que hace que algo suceda es decir y dios dijo que se haga la luz y se hizo la luz y dios dijo que se hicieran los animales y se hicieron los animales y dios dijo que separaban las aguas de la tierra y se separó de las aguas de la tierra por ejemplo estos son los eventos de la creación original que encontramos en génesis 1 salmos 33 6 también nos habla acerca al respecto también tenemos la existencia continuada de las cosas ahora tenemos la tradición oral como comunicación personal entonces dios habla directamente a individuos de una manera característica y aquí el lenguaje es claro y directo el lenguaje es entendible de inmediato o sea no hay una no no cabe la menor duda al respecto por ejemplo si yo leo vamos a mateo 3 17 entonces mateo 3 17 me dice lo siguiente entonces mira mateo 3 17 dice después del bautismo voy a leer desde el versículo 16 después del bautismo mientras jesús salía del agua los cielos se abrieron y vio al espíritu de dios que descendía sobre él como una paloma y una voz dijo desde el cielo este es mi hijo amado quien me da gran gozo no hay cabida aquí a una malinterpretación porque es un mensaje claro directo y entendible inmediato cuando nosotros leemos por ejemplo vamos nosotros a hebreos entonces cuando nosotros lleguen llegamos al capítulo de hebreos capítulo 1 versículo número 3 te dice lo siguiente el hijo irradia la gloria de dios y expresa el carácter mismo de dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra después de habernos limpiado de nuestros pecados se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso dios en el cielo a eso es a lo que nos referimos con la existencia continuada de las cosas por si te lo preguntabas bien entonces tenemos el discurso de dios como decreto el discurso de dios como comunicación personal y cuando hablamos es esta comunicación personal también tiene un otra característica característica importante y es el lenguaje antropomórfico entonces este lenguaje antropomórfico y permítanme que me detenga aquí un segundo cuando hablamos de antropomórfico estamos hablando de antropos humano ser humano morfos estamos hablando de forma estamos hablando de que dios se comunica nosotros en forma humana en cuanto a su lenguaje es a lo que yo me refiero es decir que nosotros encontramos que dios se comunica constantemente hablando de que él tiene ojos de que él tiene manos de que él tiene brazos de que tiene oídos de que tiene cara de que tiene dedos de que cierto vemos también otros ejemplos que dios tiene pies que tiene forma humana como ángel del señor que camina que huele los sacrificios que baja que sepulta en cuanto a su función es que se lamenta que se arrepiente que se enoja que es celoso que abomina que aborrece pero entonces qué quiere decir esto quiere decir que literalmente dios tiene ojos así como nosotros que literalmente dios tiene un brazo tiene una mano cuando dice que él nos sostiene con su diestra victoriosa literalmente yo estoy ahí en su mano son una mano con cinco dedos cuántos dedos tiene dios cierto realmente lo puedo tomar literalmente estos pasajes pero la respuesta es no porque son antropomorfismos juan calvino decía que así como nosotros a veces nos comunicamos con un bebé que no tiene esa misma capacidad cognitiva que nosotros no tiene ese mismo entendimiento que tenemos nosotros porque aún no ha madurado aún no ha estudiado cierto entonces a veces nos comunicamos con un bebé por medio de balbuceos así mismo dios se comunica a nosotros por medio de balbuceos porque porque sus pensamientos son más altos que los nuestros entonces de él se expresa a nosotros de una manera que nosotros podamos entenderle de una manera en que nosotros podamos comprender para sí mismo transmitir el mensaje a otros para que sea mucho más fácil ponernos en sus zapatos en sus sandalias si otro antropomorfismo ves entonces no quiere decir que dios tenga zapatos o que tenga sandalias sino que de esa manera nosotros podemos entender vagamente podemos comprender vagamente lo que el señor dice los reformadores tenían una frase que dice finitum non capax infinitum en latín que qué significa que lo finito no puede contener o no puede aprender lo infinito que nuestro conocimiento es limitado a eso se conoce como la doctrina de la incomprensibilidad de dios y ya dedicaremos una lectura del doctor arce sprung en este módulo que les va a ayudar a comprender un poco más acerca de esto entonces entre algunos antropomorfismos que podemos citar acá vemos que dios usa partes del cuerpo físico acciones físicas funciones humanas por ejemplo celos quiere decir que dios es celoso así como nosotros somos celosos literalmente así como hemos visto nosotros de los celos de del esposo hacia la esposa y viceversa es eso cuando dice que dios se arrepintió realmente significa que dios es afectado por emociones como el ser humano es afectado por las emociones humanas o que quizá dios dijo o no no me esperaba que la raza humana que yo creé pecara y cayera tan bajo entonces me sorprendí y me arrepentí no esperaba esto no no quiere decir eso nosotros no tomamos por sorpresa dios porque dios es omnisciente dios eso es presiente dios sabe lo que va a pasar pasado presente y futuro él lo conoce no podemos tomarlo por sorpresa entonces a eso no se refiere sino que lo expresa el señor de esa manera para que nosotros podamos entender para que nosotros podamos comprender dios se enoja dios abomina dios se aborrece también con algunos términos familiares que él es el padre de israel y usa metáforas de acciones paternales también usa una analogía maternal como por ejemplo cuando él dice que amamanta entonces realmente literalmente es creo que en esto no 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 necesito seguir deteniéndome o profundizando más acerca de eso porque creo que ya di ya me hice entender con a lo que nos referimos cuando cuando decimos que la biblia usa un lenguaje antropomórfico si tanto como discurso tradición oral como también en la tradición escrita bien vamos a un tercer punto dentro de esta tradición y son las pronunciaciones humanas dios levanta profetas dios habla por medio de ellos y estos discursos que habla dios por medio de estas personas que levanta se caracterizan por algunas razón por algunas características valga la redundancia entonces tenemos que el lenguaje es claro y directo que el lenguaje puede ser antropomórfico en ocasiones que el lenguaje humano no limita y esto es algo que quiero que lo tengamos muy claro aunque el lenguaje es humano no limita el carácter veraz o autoritario divino del mensaje aunque dios aunque veamos en la palabra que dice que él nos sostiene con su diestra victoriosa el que usa un lenguaje humano no le resta su carácter veraz confiable ni tampoco le quita la autoridad divina que tiene el mensaje el que sea pronunciado por un hombre no le resta autoridad ni veracidad al mensaje y ahí vemos varios versículos acerca de este tema no se preocupen que esta presentación la encontrarán también dentro del módulo para que puedan tomar todos estos versículos y puedan estudiarlos a profundidad bien no creer o desobedecer alguna parte del mensaje es simplemente no creer o desobedecer a dios no invalida ni le restaba autoridad o la veracidad del a lo comunicado personalmente y a cualquier que aducía hablar por el señor pero no había recibido el mensaje de él se le castigaba duramente y es importante que me tenga aquí un segundo porque vivimos en un tiempo de falsos maestros y falsos profetas no entonces si yo no le creo a mi profeta que me dijo que hiciera esto y que trajera vendiera todo lo que tenía le trajera mi dinero a él sin importar si mi familia tenía alguna necesidad o no es desobedecerle a dios no vamos a una creencia ciega porque si algo que nos dice por ejemplo deuteronomio 18 es aquí el 13 entre otros pasajes es las características de ese profeta por ejemplo la profecía debía cumplirse como por ejemplo si el profeta habla una cosa distinta a lo que aparece en la palabra no es un profeta bíblico por ejemplo maoma dijo ser un profeta pero es un profeta del islam no es un profeta bíblico no es un profeta del cristianismo entonces a eso es a lo que yo me refiero por eso en la lección está completa a cualquiera que aducía hablar por el señor pero no había recibido mensaje de él se le castigaba duramente no como hoy en día que se le tolera a veces cuando yo denuncio falsos profetas me dicen no juzgues más bien predica el humor más bien ora por ellos no esto era se les castigaba duramente a los falsos profetas no se les toleraba porque estamos hablando de que es la palabra de dios como discurso el discurso de dios dado por medio de un hombre entonces era algo que no podemos tomar nosotros a la ligera nuevamente repito a cualquiera que aducía hablar por el señor pero no había recibido el mensaje de él se le castigaba duramente